Tú me dices que no sientes nada, y yo sé muy bien que yo te gusto Se te nota por encima de la ropa, yo te bajo al universo Por un pedazo de tu boca, y cuando me tocas Me erizas la piel, me envuelve, yo sé que yo pierda la cabeza No sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea No sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Tengo tu voz en mi teléfono y las ganas de volverte a ver Lo observo todos los días del mes Nadie me había gustado tanto como tú A mí solo me gustan tú, tú, baby, solo tú, mami, solo tú A ti te pierda la cabeza, pero cada vez que tú me besas Sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Baby, lo nuestro es como una aventura Me gusta, me gusta, si no cabe duda que yo Te voy a hacer gritar mi nombre y despacio Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave, tú te la sabes Con ganas de hacer el amor Bailemos suave Pegadito como tú sabes Te gusta el suave, tú te la sabes Yo quiero amanecer contigo, bailar contigo, estar contigo Hacerle alguna esquina contigo Y sin testigo, darte castigo Yo quiero amanecer contigo Bailar contigo, darte castigo Hacerle alguna esquina contigo Y sin testigo, darte castigo Me erizas la piel, me envuelve Tú hace que yo pierda la cabeza Hacerle Sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Sé que yo pierda la cabeza por ti, tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Eh, eh, Rome, Urba La Z y la L Los Ebollos, 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 Ebollos Y así del Metallico Baby Records Los Diamantes Nero Sayon Quirero Motivando Así es que los vemos Motivando Sayon Quirero Sayon, baby Sayon Quirero Ayon Quirero